Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí, jueves 4 de abril, día 4 del mes 4 del año 24, bienvenidos sean, jueves 4 de abril, 7 de la tarde, noche ya, con 47 minutos en este preciso instante, bienvenidos sean, gracias por acompañarme, gracias por permitirme ser parte de su día, y por confiar en este canal para informarse acerca de lo que ocurre en el Club Deportivo Guadalajara, y es que esta tarde noche habíamos proyectado la posibilidad de hablar de fútbol, porque faltan dos días para el partido y no hemos hablado nada de fútbol, pero siempre ocurre algo alrededor del Deportivo Guadalajara, y hoy ha surgido una información que quiero explicarles bien para que no se genere confusión, para no crear falsas expectativas, para no hacernos excesivas ilusiones, aunque si hay algún motivo para ilusionarnos, ahorita les voy a explicar bien, ya saben que me gusta explicarles bien todos los temas, y no quedarnos a medias con información que nos deja confundidos y nos deja con cosas a la mitad, ¿no? A Mauri Vergara ha dicho por primera vez, desde que yo recuerdo, por primera vez que está abierto a la llegada de inversión foránea, es decir, no del grupo OmniLife, sino invertir dentro del Club Deportivo Guadalajara, o en una parte del Club Deportivo Guadalajara, recursos que no salgan ni de OmniLife, ni de ninguna otra de sus empresas, sino que provengan de inversionistas fuera de la empresa, es la primera vez que yo escucho que en algo, lo que sea, del Deportivo Guadalajara, se abre la posibilidad de recibir inversión, esto afecta o promueve de alguna forma la posibilidad que en el futuro haya inversión directamente al equipo, ahorita lo vamos a platicar, justo por eso queríamos reunirnos esta noche para platicar este tema, porque sí que da, da mucho tema, da mucha posibilidad de debate, da mucho, da mucho tema de conversación, porque no es, no es lo normal, muchachos, es la primera vez, insisto, que yo escucho que Amaury esté abierto a la posibilidad de que exista inversión en el Club Deportivo Guadalajara por parte de alguien que provenga de fuera, esto no había pasado nunca, hoy lo ha dicho Amaury Vergara, y vamos a platicarles todos estos detalles, así que bueno, gracias por estar acá, bienvenidos, son los mejores muchachos, estamos a punto, a puntito, faltan unos cuantitos suscriptores para llegar a los 21 mil, increíble muchachos, que viaje tan rápido hemos hecho de la mano de ustedes, ustedes han hecho posible esto, que el canal crezca a velocidades que yo no, francamente no me imaginaba, la verdad, la verdad es que no, yo formo parte de un proyecto grupal, este es un proyecto individual, pero formo parte de un proyecto grupal en el que llevamos más de cinco años y yo veo la forma o el ritmo de crecimiento de un canal y jamás me imaginé que íbamos a crecer así de rápido por acá, así que mil gracias muchachos, quería agradecerles antes de comenzar, antes de entrar de lleno a la información, sí quiero agradecerles porque de verdad han hecho posible que este canal exista, que siga creciendo y que la vida de un servidor vaya cambiando porque se está adecuando y se está formando hacia una dirección que probablemente hace un par de años pues simplemente no existía, no estaban ni en el radar y hoy afortunadamente sí contamos con trabajos en los medios de comunicación pero me parece maravilloso apostar por este este canal para poder tener un contacto más directo con ustedes, mil gracias muchachos porque ustedes lo han hecho posible, estamos a punto de llegar a 21 mil suscriptores en el canal y yo de verdad se los agradezco de todo corazón, falta bien poquito, creo que menos de 10, hace ratito me fijé y faltaba bien poquito estamos ya, ya llegando a los 21 mil suscriptores, ahí les va ok, para que no nos engañen y no nos vayan a poner este una nota porque esto es muy común muchachos, es muy común, conozco yo a los medios de comunicación, los conozco de sobra chingados, de sobra que los conozco, no nos vayan a poner en un en una foto para la nota de un portal que nos pongan este Amauri Vergara está abierto a la inversión y pongan una foto de Amauri junto con Carlos Slim o junto a Salinas Pliego muchachos, eso es de lo más bajo que hay en el mundo porque entonces nos van a hacer creer, ah chingados socios para comprar al equipo, para que más puede ser Slim, cierto no vayamos a caer en esos juegos muchachos de ver la imagen de ah Vergara junto a, no hay nada de nombres de nada si está abierto a la inversión pero ahorita les voy a explicar en qué antes de empezar quiero primero la advertencia para que no vayan a caer en estas trampas de ah le voy a picar porque ahí está Slim y está Vergara pero por supuesto que va a comprar a mis chivas, como chingados que no no muchachos, no vayan a caer en este tipo de juegos no va por ahí ni con Salinas Pliego ni con Elías Ayub ni con los Pachucos con nadie si les ponen otra foto no, no, muchachos no caigamos en ese juego especialmente si les ponen a Slim que es el único tipo en México que creo yo tiene el dinero suficiente como para comprar a las chivas y que obviamente si vemos un titular así ah chinga en busca de inversión y vemos la foto de Slim inmediatamente nuestro cerebro va a decir ah van a comprar a las chivas déjale pico y habremos cumplido con la función de estos medios que únicamente persiguen el click por el click valiéndoles madre si los engañan o no eso es un engaño muchachos no hay nada con Carlos Slim absolutamente nada 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 ahora que la noticia es importante si es importante tan importante es que decidimos abrir este espacio cambiar lo que teníamos planeado para hacer esta noche y hablar de esto para poder explicar con detalle de qué se trata la apertura de Mauri Vergara a inversión por parte de gente ajena al grupo Omni Life Chivas que esto insisto es la primera vez la primera vez que yo escucho que Mauri Vergara declara una cosa así que está abierto a recibir dinero de alguien más para invertir en cosas que tienen que ver con las chivas esto no había pasado y por supuesto que si nos puede dar esperanza a futuro ahorita les platico por lo pronto lo de ahorita ahí les va hoy se publica en El Financiero El Financiero es un periódico que yo le tengo mucho cariño especial cariño mi padre escribió una columna en El Financiero durante muchos años y era una columna muy vista en un periódico de finanzas una columna de deportes la consultaba todo el país y esto era muy padre mi papá revelaba muchas cosas en su columna y la escribió ahí en El Financiero durante mucho tiempo yo me acuerdo muy bien le tengo especial cariño a este periódico que es un medio especializado como su nombre lo dice en finanzas es un periódico especialista en este tipo de cosas que tienen que ver con los negocios como gente de negocios entrevistan cotidianamente a Mauro Ibergar es una de sus fuentes habituales hace no mucho tiempo en una entrevista en El Financiero fue que nos enteramos fue ahí a través del financiero que Mauro Ibergar iba a invertir para los que están preguntando por dónde están los refuerzos ahí les va muchachos por eso son importantes estos lives porque les platico muchas cosas no solamente lo que dice el título en una entrevista con El Financiero fue donde nos enteramos que si ustedes deseaban una gran inversión en refuerzos sépanse bien que la planta en Texas en Dallas, Texas tiene una inversión por parte de Mauro Ibergar de 20 millones de dólares ya ni hagan cuentas de ay con eso nos traeríamos a fulano nomás van a ser más corajes muchachos no hagan cuentas se los recomiendo no hagan cuentas no me digan que ay con eso comprábamos al chiquito traíamos a Bella mejor no hagan cuentas nomás hacemos corajes a lo loco el dinero ahí está es de a Mauro y él sabrán que caramba lo usa bueno lo usa en la planta de Dallas, Texas 20 millones de dólares para esta planta que es su cuarta planta a nivel mundial y que le viene a echar la mano con la distribución de sus productos en Estados Unidos ¿no? ok en este mismo portal El Financiero se publica hoy una entrevista donde habla Mauri Vergara de lo que está por hacer al frente del club deportivo Guadalajara y dice por ahí que está abierto a la búsqueda de inversionistas para el desarrollo de nuevas canchas y la ampliación de su centro de alto rendimiento entiéndase construcción de uno nuevo les detallo yo el plan porque el financiero pues se dedica a las finanzas entiende de economía y de cosas así tal vez no estén tan enterados de la parte deportiva centro de alto rendimiento tiene el Guadalajara lo que llamamos Verde Valle Subchivas Verde Valle pero existe un plan maestro que está desde hace muchos años de elaborar o construir un nuevo centro de alto rendimiento en las inmediaciones del estadio Acron ahí enfrente justamente es donde está planeado al fondo del estacionamiento por ahí es donde se tiene planeado construir el centro de alto rendimiento es un proyecto que existe desde que don Jorge en paz descanse estaba entre nosotros como existía el proyecto construir también un centro comercial un hotel y una serie de cosas un foro de espectáculos había muchas cosas que se van a construir o está en plan construirse alrededor del estadio Omnilife con el estadio Omnilife bueno hoy estadio Acron como el epicentro de toda la vida alrededor de esta región entonces hoy dice que está abierto la búsqueda de inversionistas para el desarrollo de estas canchas y ampliación del centro de alto rendimiento entiéndase la construcción de un nuevo centro de alto rendimiento en las inmediaciones del estadio dice que esta iniciativa está proyectada para los próximos cinco años atención con esto que es importante también ponerle tiempo a las cosas y que el objetivo es que todos los equipos puedan trabajar en instalaciones propias hay que recordar que por ejemplo Chivas Feminil trabaja si no me equivoco ahí en la escuela de Rafa Márquez rentando instalaciones y así distintos equipos pues se ven en necesidad de no todos trabajar en instalaciones propias que lo adecuado es que todos tengan instalaciones propias y para esto para específicamente esto que no les vendan otra cosa de que haya la inversión para que Chivas que para los refuerces no señor nada de que los refuerces que no 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 los vayan a engañar con esto muchachos les estoy advirtiendo a tiempo porque conozco mi industria sé cómo funciona el periodismo nada de esto solamente está explicando que está abierto a la inversión en esta parte cómo funciona esto un poquito parecido a lo que hizo el Atlas no que construyó su su centro de alto rendimiento en terrenos que le facilitó no digo que le regaló digo que le facilitó que de alguna manera facilitó la posibilidad de que los comprara caros o baratos yo no sé pero le facilitó la posibilidad de comprarlos el gobierno de Zapopan por eso no me pinches quieren y pues la construcción era cara evidentemente fue una inversión si no me recuerdo creo que por el orden de los 12 o 15 millones de dólares una cosa así alguna vez oía a don Hidarragorri explicarlo como tantas otras cosas que dice lo olvidé si le soy sincero pues no me acuerdo qué chingos dice ese señor y para amortizar parte de esta inversión le vendió el nombre de las instalaciones pues a un patrocinador que en este caso es Hidalaga por eso se llama la Academia Atlas Haga o algo así o Academia le dicen la prensa tapatista le dice Academia la idea es esta cuando Amaury Vergara habla de buscar inversionistas se refiere por el momento solamente a eso a captar inversión externa que pueda contribuir a la construcción de este centro de alto rendimiento que está planeado desde hace tantísimos años cuando se construyó el estadio muchachos ya estaba en el plan maestro la construcción del centro de alto rendimiento estamos hablando de hace muchísimos años y no se ha podido desarrollar porque es una inversión muy alta pues en la que el grupo no apuesta por ponerle entonces ellos pueden ponerle 20 millones a una planta en Estados Unidos porque posee su negocio pero no le van a poner 10 millones a la construcción de un centro de alto rendimiento porque no esa inversión no vuelve cómo voy a estar tirando dinero en eso mejor que lo tire un inversionista que venga y le ponga su dinero a cambio de prestarle el nombre de las instalaciones que nadie va a decir nunca nadie va a decir ay Chivas entrenó esta mañana en el centro BBVA Chivas no entrenó hoy en el centro sello rojo Chivas no nadie lo va a decir pero bueno él tiene la esperanza de que algún inversionista en que auto caiga en esto y le pueda meter dinero a esta sola parte a la construcción a la construcción de instalaciones que tienen que ver con el Guadalajara dice Amaury Vergara textualmente cito textual abro comillas para citar la palabra tal cual de Amaury Vergara que dice habrá proyectos en particular que se puede ser inteligente o razonable inteligente razonable el buscar inversionistas socios para que nos puedan ayudar a desarrollarnos y hacerlos son proyectos que nos pueden venir a ayudar muchísimo porque ya nos están quedando pequeños todos los centros de entrenamiento aunque tenemos varios y rentamos varios entonces la renta es temporal pero lo ideal sería que todos nuestros equipos entrenaran en propiedades pertenecientes al club y ese es uno de los objetivos que estamos viendo para los próximos cinco años me preguntaban sobre sobre esto hacia dónde va el Deportivo Guadalajara en los próximos cinco años como institución no únicamente chivas de primera división esto es importante si lo es muchachos porque insisto yo es la primera vez que oigo que está abierto a la inversión por parte de otros ha estado abierto a recibir dinero para otro tipo de proyectos por ejemplo MG y Puma poniendo dinero para refuerzos como Uribe Peralta en su momento y hoy por hoy bueno en su momento MG no pero Puma sí que no quiero globos le puso Puma dinero para Oribe Peralta hoy le pone Puma y MG para el caso de Javier Chicharito Hernández es decir si ha captado dinero adicional a lo normal por parte de otras empresas que le patrocinan que le patrocinan no que le invierten a manera de socios esto es lo que está diciendo aquí buscar inversionistas socios eso es diferente lo puede encontrar yo creo que sí sería positivo para el equipo claro que sí tener un centro de alto rendimiento de primera línea es importante para cualquier club de fútbol especialmente para los clubes grandes como por ejemplo el Deportivo Guadalajara claro que es importante pero lo más importante aún hemos hablado mucho estos días de que Amazon pretende entrar al mercado mexicano a través de entrar primero con el Guadalajara y si tiene como decía como platicaba David Medrano esta intención mayor de en algún momento competir por hacerse los derechos de toda la liga bueno pues por algo tiene que empezar cierto entonces esto es importante que se abra a la posibilidad de inversión ¿por qué? porque qué tal que alguien en algún momento de la vida diga a mí me encantaría comprar algo a Guadalajara pero Mauri no se deja no hay forma de entrar la familia Vergara está cerrada a vender ¿por qué no invierto y me asocio con ellos él lo está diciendo aquí socios inversionistas socios ¿por qué no invierto y me asocio con él primero en esto? y ya teniendo la relación ¿qué tal que en el futuro le pueda decir oye Mauri ¿te acuerdas que siempre te he dicho que si me lo vendes sí ¿por qué no me lo vendes? pues no sé nunca lo había pensado fijamente véndemelo no ándale no ándale véndemelo ahora pues ¿qué tal que sea la llave de entrada para que alguien con la idea de en algún futuro poder competir por hacerse del Guadalajara pueda de esta manera entrar invertir y asociarse de alguna manera con a Mauri Vergara con la familia Vergara en general por eso es importante y por eso creo que si era valioso abrir un espacio para platicar este caso para platicar el tema explicarlo y poderles hablar de esto de las potenciales consecuencias que puede tener una decisión como esta porque insisto yo no había escuchado a Mauri decir en anteriores ocasiones que estuviera abierto a la inversión o a la sociedad con otras empresas con otros dineros que no sean los suyos propios me parece bien interesante esta información es muy muy interesante mucho más de lo que parece no es nada más de no más va a invertir a las canchas no no muchachos hay que pensar siempre más allá hay que interpretar más allá hay que visualizar qué puede ocurrir a partir de es parte de la chamba cuando estudias periodismo te enseñan que una información tiene que responder ciertas preguntas las W bueno en inglés son con W el que el que quien como cuando donde por qué que quien como cuando donde y por qué 6 en inglés si son puros W what who when how bueno esa es H guay qué quién cuándo cómo dónde y por qué a mí me enseñaron cuando yo estudié periodismo que sí efectivamente había que responder esas 6 qué quién cómo cuándo dónde y por qué y yo tenía un maestro muy 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 inteligente que yo respeté muchísimo en paz descansel este y él nos decía que sí lo clásico es responder esas 6 preguntas y si tu nota responde a las 6 preguntas hiciste un buen trabajo periodístico qué quién cómo cuándo dónde y por qué y nos decía pero si además tu nota después del por qué me responde con qué consecuencias habrás hecho un trabajo periodístico no solamente bueno sino sobresaliente porque parte del periodismo es interpretar la realidad del hoy para saber cómo nos puede afectar mañana y eso muchachos es lo que hemos hecho esta tarde noche hablando de esta posibilidad de inversión para el deportivo guadalajara porque sí puede tener consecuencias como por ejemplo el ingreso de algún inversionista que quiera pretenda sueñe anhele algún momento poder decirle a maori véndeme el equipo completo me explico la simple apertura a la posibilidad de inversión es una buena noticia para el futuro no es una noticia que estemos diciendo ahorita ya se va a vender el equipo por fin a la fregada a los vergara vamos a cambiar a ustedes así que gracias muchachos mil gracias por estar acá mi nombre es César Huerta quienes no me conozcan quienes son nuevos en el canal y no conozcan el formato aquí llegamos con la información de aquí en más dedicamos el espacio a ustedes porque este es un canal de ustedes por y para ustedes así que aquí la opinión de todos y cada uno es importante vamos a leerlo saben bien que comenzamos siempre leyendo los aportes primero por obvias razones y por agradecimiento a la gente que además de su tiempo y además de todo lo que dedican para apoyar al canal todavía tiene la generosidad y corazón de aportar algo así desde el corazón no sale de la billetera sale del corazón lo que aportan en este canal así que mil gracias a todos muchachos esto es lo que yo les quería explicar creo que con esto queda bien detalladito y bien explicadito cómo es este tema en qué apartado se buscan las inversiones y qué consecuencias puede tener a futuro y esto es la labor del periodista y a mí siempre me da gusto trabajar como periodista gracias muchachos gracias de verdad por estar acá déjenme ver dice hay un aporte por aquí para empezar a leer ya los comentarios de ustedes hay un par de aportes el primero que llegó es de mi amigo Ramiro Puentes el buen Ramiro Puentes anda por acá y dice saludo César saliendo de la chamba chivas al 100 eso Ramiro chivas al 100 al 200 y al 500 y al 1000 y al millón y a lo que quieras chivas siempre para toda la vida gracias mi Ramiro mil gracias por estar acá de verdad ahí nos vemos al ratito también de peloteros porque siempre nos estás apoyando gracias gracias mi hermano un gustote un gustote poder estar por aquí contigo luego hay un aporte de mi amigo Cristian Cristian está por aquí y dice Cristian dice buena noche César tú te has ganado todo lo que has construido tú solo nosotros solamente te apoyamos estamos aquí siempre y primeramente Dios vendrán muchas más bendiciones gracias mi Cristian pero no créeme que no has sido solo esto es lo que hemos hecho aquí ustedes son fundamentales para que pueda existir son de verdad fundamentales para que esto exista mi mi prometida no sé si lo esté viendo probablemente no creo que ahorita está ocupado es fundamental para que este canal exista yo creo que si no hubiera estado yo con ella no hubiera existido este canal así de simple así de sencillo ella es fundamental para que esto existe así que no solo no y en el camino me han acompañado ustedes y se han unido más gente qué chingón gracias mi Cristian gracias porque siempre estás aquí apoyando lo valoro un montón mi hermano sé que siempre estás por acá y que cuando no se puede en vivo en repetición por aquí andamos gracias gracias de verdad para todos estos son los aportes que tenemos hasta ahorita decía algo por aquí también a Maury que me llamó la atención esto ya es a manera de de grupo como grupo OmniLife Chivas no propiamente de las Chivas la parte de las Chivas era esto abrirse a inversión pero como grupo decía que estaba atento a los temas de sostenibilidad y cambio climático considerando la posibilidad de involucrarse en bonos verdes cuando estos estén estructurados de manera que generen un impacto y beneficio real bonos verdes va a estar invirtiendo Maury Vergara en esto los bonos verdes según investiga aquí también porque pues es la chamba dice aquí que el bono verde es un instrumento mediante el cual se obtienen recursos cuyo uso es exclusivamente para financiar o refinanciar parcial o totalmente proyectos que sean parte de los siguientes sectores elegibles energía renovable construcción sustentable eficacia energética transporte limpio agua adaptación manejo de residuos y captura de metano agricultura bioenergía florestación cadena de abastecimiento de alimentos esto quiere decir que Maury estará todavía más entretenido en otras cosas y por eso me llamó la atención oye no tienes suficiente con el cine con los polvitos y todavía quieres invertir en cosas verdes caramba y a las chivas cuando me las vas a atender cuando nada si las atiende en sus ratos libres cuando no está viendo pelis bueno vamos entonces hasta arriba vamos a a leer lo que tenemos de comentarios de parte de ustedes para ok denme un segundito ok ok esto sí ok 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 estoy viendo algo que les parece que les está brincando mucho y estoy viendo de dónde viene ok bueno vamos entonces hasta arriba con los comentarios de ustedes dice por acá por eso digo que les brinca porque es el primer comentario Helios Carva dice buenas noches esa ya vio el rumor de hierro que podría llegar a la nacer sí pero no vamos a hablar de eso hoy ah muchachos cuánto rumor se maneja ¿verdad? cuánto rumor siempre hay alrededor del Guadalajara Gabriel Cruz Macías dice buenas César like número uno gracias ya me había emocionado hasta que escuché que la inversión es para las canchas de fuerzas básicas no propiamente las canchas como tal el complejo el centro de alto rendimiento que tenía visualizado don Jorge pero que no alcanzó a construir y ojalá que se haga en algún momento si es importante y si la apertura a inversión por ahí puede ser llave de entrada para alguien que de verdad tenga intención el día de mañana de llegar más lejos qué maravilla Jorge Gómez Caro dice hola César la inversión que busca Mauricio para un complejo deportivo así es como les acabo de platicar algo así como lo que hizo el Ratlas exacto porque su papá quería hacer algo en grande hoteles shop centers restaurantes etcétera como la arena guadalajara que se están construyendo allá al norte de la ciudad algo así quería construir ahí un foro de espectáculos chingón pero bueno no alcanzó a edificarlo y esperemos que ahora sí con la llegada de inversión por parte de otras empresas luego dice por acá Abraham Reyes buenas noches tío César cómo está cómo estuvo su día hoy mi pronóstico para el sábado de nuestro rebaño Chivas gana 2-0 2-0 suena bien Eduardo Errada César hace rato David Medrano en su programa se refirió a que un jugador de Chivas en la era pauno no entrenaba ciertos días por atender una demanda de carácter civil tú sabes de qué se trata no, no sé habría que preguntarle a don David no, no yo la verdad es que no lo sé no lo sé y si lo supiera no te lo contaba porque te metes en broncas a la gente que está en las demandas los procesos legales son de mucho cuidado de mucho cuidado luego dice por acá Francisco Fraga hola César bendiciones cómo estás muy bien Paco gracias Eduardo Errada dice será pocho por eso el altercado de no jugar y tener bajo nivel el altercado de no jugar no sé pero sí explicaría si fuese él el que tiene algún problema un problema de tipo civil no sé a qué exactamente se refiera pero sí lo explicaría si ese es el problema que tiene el pocho pues él ya él mismo reveló hace poco que tiene un problema personal que no lo ha dejado estar al 100% podría ser puede ser Lalo no lo sé realmente te lo juro que no sé pero podría ser luego dice Luna Alan hola César saludos acaban de poner que Fernando Hierro dejará Chivas y será Irabia el equipo de Cristiano como director deportivo quién lo puso Fox cuántas cosas ha puesto Fox que no son yo nomás pregunto vamos a esperar muchachos aún no se sabe me encantan porque leí la nota de Fox y al final de la nota de Fox dice bueno pero hay dos opciones o se va al al nacer o se quedan Chivas ah qué chingón no me estás diciendo que ya salga y al final de la nota dice ah pero hay dos opciones o se va o se queda ah no pues sí o vivo o me muero no no hay de otra ah qué chingón cuidado muchachos con lo que leemos cuidado cuidado alguna vez también leí que que Funes Mori venía a las Chivas Funes Mori carajo y lo peor que hubo gente que lo creyó en fin vamos a ver no sé cómo está el tema pero averiguo en Arabia hay un chingo de dinero vamos a ver vamos a ver esperemos a tener información Fox no dijo nada no trae detalles no trae una oferta no trae cuánto nada nada dice nomás dice ah se puede ir ah pues sí al equipo de Cristiano ah no pues sí y si no me aportas datos cómo creo en la versión hay que esperar ya saldrán los datos tranquilos tranquilos con calma luego dice Rayo 11 saludos tío apenas empecé a ver la retransmisión y me sale con otro sí pues espero tantita no te creas saludos saludo Rayo dice ves a Mauri invirtiendo este verano pero invirtiendo bien lo platicaba hace rato me parece que sí algo invertirá algo invertirá no creo que todo lo que reciba pero algo algo tendría que meterle Antonio Silva dice hoy fui el like número 12 salud chivermanos dejemos el like para ayudar a este canal tan sano gracias Toño mil gracias somos 114 likes y 250 conectados a les encargo muchachos si mejoramos la cantidad de likes por supuesto que llega más gente y conoce más gente este canal Marco Toño 10 dice el Junior ya no puede con la gallina de los huevos de oro desde hace rato Jorge Gómez Caro César no creo que el Junior quiera repartir el pastel de chivas a inversionistas es un come solo tú qué piensas olvidémonos de refuerzos estos tres años yo lo que pienso lo que les platicaba que sí sí ha sido un come solo toda la vida tienes razón los Vergara la familia como tal nunca han estado abiertos a inversionistas hay gente que les ha propuesto que no les alcanza para comprar pero gente que sí les ha dicho oye pues véndeme una parte una parte accionaria yo soy tu socio déjeme meterle dinero al equipo y no han querido gente que son son chivas que tienen empresas importantes pero no tan grandes como para a lo mejor invertir mil millones en comprarlo pero sí para decirle oye pues véndeme un paquete accionario de una parte de tu empresa y déjame invertirle al Guadalajara porque yo soy chiva y no han querido a lo largo de estos más de 20 años de gestión ha habido esos casos pero no trascienden y luego no no se saben por ejemplo son ofertas que no se llegan a saber pero que han existido y siempre estuvieron cerrados por eso a mí me parecía muy trascendente hacer esta charla y platicarles por qué es tan importante que yo diga ah estamos abiertos a inversión en esto porque nunca habían estado abiertos a inversión de nada siempre era no 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 economía y hasta donde me ah bueno pues ándale pues no da para mucho pero nada no le haces hasta donde me dé pero es lo mío ok y hoy están abriéndose a la posibilidad de inversión ¿quién te dice que el día de mañana no se abra a decir bueno pues pues ahora sí si alguien quiere ofertar por chivas ¿alguien me interesa? a la una a las dos a lo mejor puede pasar a mí me da esperanza el que hoy por lo menos se abra a algo dice Daniel Monsalvo ya ni me sorprende de los miserables Vergara siempre buscando de dónde exprimirle dinero a chivas tal vez la inversión no sea mala pero el equipo ya genera por sí mismo mucho dinero y no se ha visto claro todo se está yendo la planta de Texas costó 20 millones de dólares listo Gabriel Rodríguez saludos desde San Luis Potosí aquí robándole al patrón esperemos si gane el rebaño el sábado ojalá que siga Gerardo de León dice hola César mi mi tipo se molestó porque critiqué al goberdrón Alfaro ¿cómo la ves? no pues cada quien defienda a sus amigos no sé si será su parte pero yo creo que es indefendible el señor Alfaro Marta Julia Estrada dice buenas tardes César apoyándote desde Mexicali saludos Marta gracias siempre al pendiente del mejor programa de nuestras chivas gracias Marta gracias por tus palabras bienvenida siempre este es tu canal César dice buenas noches tengan ustedes porque yo aquí sigo aportando para que mi patroncito se compre esa camioneta del año que tanto quiere pero con la mejor compañía saludos que te sea leve la chamba gracias por dejarnos acompañarte un rato para que sea más leve Gabriel Rodríguez tristemente a Mauri no lo veo invertir en mis chivas solo monedas de cambio no hay más Luis Campos el canelo debería de invertirle a las chivas César pues por ejemplo es uno de los que tal vez podría tener un capital como para invertirle fuerte no para comprarlo creo que es mucho dinero lo que implica comprar a las chivas pero no sé el canero le va al atlas bueno él iba a las chivas antes según él bueno antes ni tapatío era y hoy ya sí es tapatío cuando estaba chavito decía que no ni madre yo no soy tapatío me da vergüenza que digan que soy tapatío él es de Juanacatlán ándale pues de Juanacatlán pero ahora sí es tapatío ¿no? porque pues ya para el mundo es más comercial decir que es de Guadalajara que decir que es del Salto o Juanacatlán ha cambiado tantas cosas yo ya ni sé antes decía que le iba a las chivas yo todavía publiqué fotos de él bien chiquillo en las chivas con camisa de las chivas y ahora resulta que le va al atlas sabe yo ya ni sé Efraín Valencia dice saludos César Jesús Bernal subió un video hace rato y precisamente puso la cara de Elías Ayub ¿a poco? no lo había visto pero no Elías Ayub pues ¿qué tiene que ver con esto? no tiene nada que ver no lo he visto pero pues no no tiene que ver pero igual si ven caras de los empresarios Elías Ayub él por sí mismo no tiene no tiene dinero para esto pero pues es yerno de Slim entonces es como su operador pero igual si ven caras de dueños de empresarios pues ¿qué de los Salinas? ¿qué de Slim? ¿qué de nada? no crean nada luego dice Jaguar saludos buenas noches buenas noches Jagu Alex Mariscal un dos tres por Bernal que puso Elías a mí no sabía ¿le gusta Calamaro? ¿cómo no? se ha ganado mi respeto sí Calamaro es bueno muy bueno la voz que tiene está bien chido ¿dónde es Calamaro? Calamardo dicen allá Raya 11 qué bueno que acepte inversión de segunda mano no está mal aceptar dinero de otros para invertir en tu producto al contrario es muy bueno para que luego no diga que va a quedar como pobre por revivir ayuda recibir ayuda de otros no es así es pensar inteligentemente claro Ernesto Mercado buenas noches amigos César aquí al pendiente de su información y dejando mi like y compartiendo saludos a ti y a todos los chivarmanos desde Milwaukee Wisconsin arriba las chivas arriba las chivas neto Fabián Gómez nuestras chivas claramente gracias claramente pueden ser el equipo más poderoso de la liga solo están que se lo proponga Mauri y su consejo es una apuesta grande pero vale la pena amén hermano ojalá Fabián Dios te oiga que algún día se haga esto así simplemente eso que decidan reinvertirle lo que genera yo no digo que nos den de su dinero de su empresa su empresa está bien se la se le dio el papá órale pero las chivas ponle que legalmente es una herencia del papá también pero en realidad es una herencia y un legado de 100 años de historia no es de ellos no lo construyeron ellos que le reinviertan lo que el equipo genera yo no quiero que me regalen de Omnilife nada ni un peso pero que en el equipo reinviertan lo que el equipo genera eso es lo único que pido Eric Mesías dice un saludo a los chivaslavos chivaslavos mi gran César quienes son los chivaslavos un saludo para ellos concreta grupo inmobiliario dice César buenas noches te vengo escuchando aquí atoraron el hermoso tráfico del Peri saludos periférico mi concreta Dios te bendiga porque si va para rato no el Peri estas horas y gracias a Dios no hay clases y disminuye un poquito pero de todos modos no el periférico hablando de Alfaro mi buen ciudadano gobernador le partió su pinche madre al periférico perdónenme la expresión pero le partió la madre bello al periférico ojalá que de verdad la obra construida ahí pues si está ayudando a mucha gente que se transporta o se transportaba en camión y ahora se mueve a través del mi macro periférico ojalá que si de verdad les agilice les ayude les permita llegar gastando menos a sus destinos ojalá que si pero lo que es a los autos nos partió la madre bello bello el periférico ya es una mierda a todas horas perdónenme la expresión pero eso es no encuentro otra definición el tráfico del periférico es no 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 miserable le queda corto saludos déjenme ir abajo en el chat porque me avisa youtube que hay un aporte gracias a mi amigo enrique estrada un aporte de mi amigo enrique que dice mi césar vengo llegando y aún no veo el programa aprovecho para saludarte a ti y a todos y mandar a chingar a su madre al ratlas y a los huilos globos les puse una mentada globos saludos enrique gracias por estar acá que bueno que vas llegando este ahí van los lobos como no gracias gracias muy buen enrique estrada que siempre está por aquí apoyando siempre el pie del cañón lo valoro mucho mi hermano lo tengo bien presente un abrazote para mi enrique estrada que siempre está por aquí apoyando este canal luego me había quedado aquí en ray cross que dice salud chiva hermanos por lo menos ya habló don cangrejo y eso ya es ganancia paciencia chiva hermanos cada vez hay más esperanza para el gran cambio vamos chivas yo por eso te digo que para mí esto es el inicio o sea es ah cabrón pues siempre había dicho que no a todo tipo de inversión nada no nada 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 y hoy que diga ah pues estamos abiertos a recibir dinero de otros para esto ah ok a mí me da buena señal la verdad dice por aquí Ever Herrera ¿qué pasa con Hierro César? dicen que el equipo del bicho lo quiere para el director deportivo ah dicen muchas cosas pero muchas hay que esperar a tener información más aterrizada y ya la platicamos luego dice soy la chullona saluda a los chivaslavos amigo pues saludos a los chivaslavos ¿quiénes serán? Armand Jim hola César gracias por la info qué bueno que tú nos lees por eso tu canal es único gracias yo tengo problemas de salud y económicos pero escucho tus mensajes sigue así porque tienes más seguidores gracias Armand yo antes veía más a Compa Frank y Jesús Bernal y aunque los veo todavía contigo confirmo la info y se siente muy padre que nos leas en público y no solo por compromiso de que invertimos en tu canal Dios les bendiga gracias Armand mil gracias Armand Jim aquí va a ser siempre así eh se los platicaba ya el otro día que mucha gente criticaba esto de que güey pues si los lees a todos nadie te va a aportar y y una parte importante de lo que generan es que no crean que YouTube paga tanto o sea YouTube genera mucho y vende a grandes marcas y todo pero no es que uno se vaya a volver millonario con con lo que paga YouTube y una parte muy importante de los ingresos de cualquier canal es lo que ustedes aportan y mucha gente por eso me critica porque decía güey pues si esa es una parte importante del ingreso ¿por qué lo cortas? y yo no no lo estoy cortando nunca le he dicho a la gente hey no vuelvan a mandar dinero no ¿cómo crees? y dice no pero pues si los lees a todos pues ya ¿quién te va a pagar? ¿quién va a poner algo? y yo dije ah pues la gente de buen corazón la gente que quiere apoyar y que a lo mejor pues no sé a lo mejor en un tema bravo quiere que su que su comentario se lea primero y ah pues va a dejar esto sabiendo que los que los aportes se leen primero y quienes no tengan esta posibilidad aunque les nazca de corazón pero quizá la posibilidad no la tienen pues saben que van a ser leídos también y eso está padre a mí me gusta sí y ha funcionado así yo siempre veo que sigue habiendo gente con buen corazón que dice ah voy a apoyar este cabrón porque me lee cuando no traigo dinero me lee entonces hoy que traigo ahí te va ah pues dices qué chido y este no va a cambiar así es este canal y así va a seguir gracias Gerardo de León pone unas chivitas arriba las chivas Gerardo Jairo González César a veces eso de los inversionistas o nuevos dueños es un arma de doble filo por ejemplo todos los clubes de Citigroup que les quitan el escudo y tradición para ser un satélite del Man City sí es cierto al rato imagínate que nos compren el Guadalajara City ah cabrón estas son las chivas para el Guadalajara City sí es un arma de doble filo por eso siempre les digo que yo si en algún momento chivas es vendido a mí no me gustaría que un petrolero ruso o un jeque árabe prefiero un mexicano sé que no hay muchos mexicanos con tanto dinero pero preferiría eso porque es alguien que entiende la tradición que sabe lo que significa chivas en nuestro país y demás luego dice Armand Jim también dice eso es el crowdfunding también con fintechs que tú puedes invertir por medio de una aplicación en acciones de Amaro y Vergara o chivas así como se hace en la bolsa mexicana de valores ok desconozco la verdad Jesús Moya buenas noches tío Huerta chivas hermanos ojalá alguien invierta y apueste por el proyecto y si las cosas se hacen bien está destinado al éxito el invertir en chivas ojalá imiten el modelo europeo ojalá Juan Albajar mi buen Juanito saludos tío César me suena a que los Vergara se están preparando para vender al club esto esto es lo importante de aceptar inversión en algo miren es que siempre hay que encontrar el equilibrio no es ni esto de quebrerles vender que ah lo van a vender y por eso pongo a Slim y pongo a Ricardo Salinas pliego y los pongo ahí en la foto junto a Maury no 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 es ni venderles esto ni tampoco menospreciar la información al grado de decirles ay van unas pinches canchitas no no la información tiene su relevancia porque es abrir la puerta a inversión de fuera algo que Chivas no había hecho nunca eso es lo relevante por eso las capas interpretativas se los he dicho muchas veces por eso el periodista tiene que pensarle aquí antes de hablar con ustedes esto es lo realmente importante de esta de esta noticia que se abre Chivas a la posibilidad de inversión por primera vez desde que están los Vergara nunca nadie le había metido dinero a Chivas nada de nada porque no querían y hoy dice ah sí aquí estoy abierto a inversión de parte de alguien de alguna otra empresa para esto ok eso es valioso que se abra por primera vez porque no sabemos si en el futuro se abra a lo que dices a vender al equipo Juan Albajal ah no este era el que leí Juanito Carvajal salud usted Huerta tiene razón tío yo pienso y opino igual Dios lo bendiga y arriba las chivitas mi buen Juanito dice Armand podríamos invertir todos los chivarmanos en una aplicación de crowdfunding de inversión solo Mauri Vergara debe crear la empresa que lo haga en Argentina ocurre para invertir en equipos de food Dios lo bendiga gracias Armand David López me gusta la idea gente que más allá de lana traiga ideas frescas pero cuánto cuánto del poder estará dispuesto a dar a Mauri salud desde Ciudad de México naturalmente nada David de poder no va a ceder nada y menos si es solo para la construcción del centro de alto rendimiento no por eso no sé si su idea sea tan viable porque pues cómo recuperar la inversión cuando solamente o sea como publicidad no yo no veo que nadie diga ay el ATA se entrenó en el bueno algún sector de la prensa tapatista por quedar bien sí siempre dice ah la academia haga pero en general nadie dice la marca no es como que es uy la gran publicidad no sé cómo se puede recuperar la inversión o qué métodos pueden encontrar para esto por eso creo que de poder no le cedería gran cosa Víctor García ¿qué sabes del rumor de Fernando Hierro al Nacer que esperemos muchachos? Eugenio Flores saludos a ser que bueno escuchar esta noticia ahora me pregunto dónde están buscando a esos inversionistas necesitamos tener un equipo más competitivo eso sí que hace falta rayo 11 ya de que es lo que está brincando hierro al bicho fc ya sé ah ok sí sí como que andan con eso Marilu Cámara hola César presente en el segundo live felicidades por su excelente labor periodística este espacio es muy ameno gracias Marilu mil gracias por estar por acá gracias por acompañarnos nuevamente Héctor Antonio Aranda ojalá sea cierto que Vergara abrirá la cartera y haya verdaderos fichajes ya me cansé de fichajes de medio pelo sí todos Eduardo Herrera en verdad que es desesperante saber que Chivas es el equipo que más dinero genera en todo el fútbol mexicano y a Mauri todo el dinero se lo lleva a su negocio el mejor no es jamás va a vender Chivas es su minita de oro desde el día que compraron el equipo claro Ismael Rodríguez saludos mi buen César desde Lancaster California para agradecerte por toda esa información la más certera de nuestro equipo las Chivas Rayadas del Guadalajara que para mí ganan 2-0 un abrazo abrazo mi buen Ismael hasta Lancaster Eduardo Herrera y ya si no van a invertir que regresen el Güero Real o Efraín Flores que sacaron jugadores de calidad a montones apuesto que ellos ya se hubieran ya no se hubieran sacado canteranos como los del título de 2006 Reinaldo Contreras buenas noches mi buen César ¿sabes qué jugadores terminan contrato en verano? creo que solo JJ ¿no? era el que quedó Iguacho creo que sí Emil ¿para ti quién es mejor? Chiquito Sánchez o Fidalgo Erick Sánchez Esme Álvaro ¿es cierto que Fernando Hierro se va de Chivas? no, no hay nada todavía confirmado para nada hay que esperar a tener información más concreta sí he visto que empezó a hacerse como mucho escándalo pero no nada concreto todavía Enrique Martínez ¿qué opinas sobre el rumor que acaba de salir de que Hierro no lo sé insisto ojalá y sea falso dice pues ojalá hay que esperar muchachos paciencia 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 para poder tener la información bien y detallada y no estarles hablando sobre el aire luego dice Gorgonio Nava buenas noches señor César aquí estamos en casa gracias Gorgonio bienvenidos sean como siempre un abrazo para ti para María qué bueno que ya estén en casa Emir dice con Carlos Vélez Chiquito Sánchez competimos fuerte claro Emir Carlos Slim quiso comprar a Chivas ¿cuándo? Carlos Verdín dice Jolínez yo ayer burlándome porque otros mencionaban lo de posibles inversores ya sé Armando Figueroa dice ya se lo había mencionado al güero Gurbich en una entrevista recién se hizo cargo del equipo que él estaría dispuesto a una sociedad con gastos compartidos con gastos compartidos ok dice Pepe Navas excelente ya que inviertan en instalaciones donde entren el club y las inferiores porque las de Verde Valle parecen una preparatoria pública a veces creo que por eso no pasan ya los reporteros no está tan mal Verde Valle la verdad Ricardo Cortés ah caray Mauses Marín dice buenas noches ¿qué pasó con Amazon? ahí va el tema todavía no se define Arturo Ramírez dice hola buenas noches una pregunta tío yo sé que no es el tema pero no creo que José Juan Macías lo cepillaron por la entrevista con la capitana ahí dijo que con León si tenía buenos jugadores alrededor pequeña mala declaración como diciendo que en Chivas no sí 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 lo comprendo no creo que sea motivo pero sí que no cayó bien en el grupo Gorgono y Nava dice si el Canelo hace muchos años lo encontré en el aeropuerto traía una playera de Chivas y nosotros felices pero desde que lo miramos en el campeonato del Atlas se nos salió ya ya no pagamos por sus peleas hacen bien sí pues se cambió según el era bien Chivas Luis Manuel es cierto que se nos va hierro todavía no se sabe tranquilos Luis Flores que tanto se sabe que no se sabe nada tranquilos Francisco Fraga buenas noches amigo Chivas buenas noches Paco Ches Cepeda Nogueira saludos César cómo ves a los huilos disque grandes siempre haciendo la mala copia de Chivas ahora el cansador Marín de Vaquero ridículo sí lo vi ridículo esa es la palabra pinche grande esa frágil Ernesto Ches qué tal tío César cómo estás ya cenaste no apenas entre esto y pelota ahí mero dice ya no más mañana y a descansar el sábado a ver en nuestras Chivas así es Luis Campos eso me gusta este canal César que le da tiempo de leer a todos los comentarios sigas y gracias Luis Arturo Ramírez eso sí gracias por no ponerse como otros a casi exigir los aportes y leernos sin ningún interés es grande tío no mi Arturo no nada que agradecer no yo no me imagino ha habido transmisiones a lo largo de la vida de este canal donde no hay un solo aporte y yo estoy bien contento aquí con ustedes y estoy feliz de tener este espacio que no hay un solo aporte y no pasa nada digo se entiende y cualquiera comprende que hombre pues si llegan un montón pues qué padre porque al final es el trabajo del periodista y dices qué chido pero cuando no qué feliz estoy aquí porque estoy aquí con ustedes y lo paso no muy a gusto a mí no no créeme nunca me va a saber decirles ah este échenle y los leo o échenle y les traigo la información no pues si mi trabajo es venir aquí a platicar con ustedes y traerles la información ¿cómo voy a cobrarles por la información si es lo que vengo a hacer? ¿cómo? no cuando sale de corazón bienvenido es si es de corazón bienvenido siempre yo sé que lo hacen por apoyar por respaldar el programa por saber que lo que aportan se reinvierte que el micrófono que vamos a comprar vale una lana y sale de aquí mismo sale de lo que ustedes aportan y yo digo ah pues va para el canal mismo y que lo hacen por apoyar y que otros dicen ay te va para la boda y digo ay qué chido porque yo sé que es de corazón eso es lo que vale mucho lo valoro un montón pero no nunca me van a ver pedirles no 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 agradecerles sí todo el tiempo porque de corazón lo hacen y yo de corazón les agradezco pero pedirles no 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 creo que no se vale porque uno no sabe este lo que les decía pues a veces uno puede estar pasando una mala racha de lana ¿no? entonces ¿cómo te van a estar pidiendo? pues si no saben cómo la estás pasando entonces no no cada quien cuando puede como puede cuando le nace bienvenido a eso y si no aquí vamos a seguir leyendo a todos como siempre hemos hecho porque de eso se trata este este canal luego dice por acá a través de Paypal mi amigo Daniel Alejandro Ramón Pérez el gran Dan RP mi Dan qué padre amigo gracias por estar acá dice saludos mi César con mucho cariño mi suegra tenía muchas ganas de aportar también mira así que este aporte va de parte de los dos ay mira además esto es una prueba más del gran yerno que soy abrazo amigo grandísimo yerno que eres mi Dan gracias para ti para tu suegra con mucho con mucho con mucho aprecio con mucho cariño y les mando un abrazote con mucho respeto para tu suegra para ti para toda la familia que yo sé que ve en el canal gracias mi Dan gracias amigo de verdad lo valoro mucho agradecele también a tu suegra de parte mía por supuesto si lo está viendo señora con mucho con mucho aprecio y mucho respeto mil gracias de verdad y gracias mi Dan qué padre ahí nos echamos un tejuino el sábado o qué ahí en el estadio voy a llegar temprano aquí es el juego a las 7 yo creo que por ahí de las 4 y media estoy en el estadio nos alcanzamos a echar un tejuino sin ningún problema ahí nos vemos Dan mil gracias gracias de verdad Dan y ya sé que ahorita todo lo que viene por acá es para la boda así que ahí se guarda gracias mi Dan un abrazote amigo luego le seguimos por acá Francisco Fraga gracias por la info no hombre no hay de qué es un gusto Fernando Alvarado Tío Huerta listo para invertir pero acordemos que Guadalajara es la capital de la estafa en inversiones cruz cruz ya sé no sé hemos visto cada caso aquí Jonathan dice no creo ya se llenaron las barcas y ahora es tiempo de pensar en en algún futuro vender a las chivas y embolsarse más dinero para los vergaras buenas noches tío buenas noches ojalá ojalá que sí ya estén meditando esta opción de venderlo Dios te oiga luego dice por aquí rayo 11 yo digo que tranquilidad con el tema hierro exacto o puede terminar como Pauno o Almería como cuando de la nada dijeron que Gago venía y a los días ya estaba acá calma eso hay que tener paciencia hay que aguantar este a saber bien cómo está el tema no sería la primera ni la última vez que que ocurra algo que busque desestabilizar es que ahorita por eso les digo calma porque ahorita no podemos saber si es cierto o es algo pues ahí raro acuérdense que estamos en una batalla fuerte muchachos estamos en una guerra que chivas contemple siquiera la posibilidad de abandonar a Televisa y darle una patada en el trasero provoca muchas cosas alrededor que van a buscar ahorita mañana y en el futuro sobre todo si se concreta desestabilizar el rebaño sagrado así que tengamos mucha calma cautela y paciencia para confirmar las informaciones antes de volvernos locos luego dice por acá Tomás Hernández mi gran Tommy saludos tío César bendiciones lo queremos yo también los quiero mi Tommy gracias por estar acá el grandísimo Tomás Hernández que siempre está por aquí apoyando un abrazote Tommy mil gracias por estar aquí siempre al pie del cañón siempre apoyando luego dice Miguel López Santís buenas mis estimados César saludos gracias por la información vamos a ganar el sábado primero Dios saludos desde Mexicali Baja California saludos Miguel hasta Mexicali primero Dios así será mañana espero primero Dios nos permita que podamos hablar de fútbol caramba mañana es viernes es probable que mañana tengamos tres espacios para comunicarnos y en alguno de ellos ojalá que la Diosa Fortuna nos sonría y nos ayude a poder platicar de fútbol caramba luego dice por aquí Luis Flores nos vemos en pelota al rato tío le mando un abrazo un abrazote mi Luis Marco Castillo saludos tío es verdad lo de Fernando Hierro está haciendo tentado en Arabia sabes algo sobre eso calma muchachos ahorita no es momento de hablarlo calma vamos a aterrizar la información vamos a ¿leíste la información? ¿viste alguna fuente? dice ah es que Sultano dice ah tal periódico de Arabia cita pero pero nada más no dice nada o sea que alguien en Arabia diga yo aquí puedo decir ah Cristiano Ronaldo viene a Cruz Azul ¿tú crees que allá van a sacar una nota de ah dice un periodista de México que va Cristiano para allá pues no yo no sería una fuente confiable habría que ir a confirmar la información es lo que les digo pausa para confirmar la información para detallar bien todo y enterarnos si sí es o no es no 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 nos alarmemos ahorita antes de tiempo José Manuel Chávez si se va a hierro valemos chorizo sí yo por eso no creo es un tipo de palabra hasta hoy ha demostrado serlo pero veremos luego hay un aporte acaba de llegar aquí un aporte de mi amigo Enrique Estrada mi buen Enrique aquí que está aquí nuevamente con otro aporte dice no me importa si compras un micrófono o no quiero que tengas recursos para cumplir tu sueño que es el de todos ay Enrique mil gracias también solo traes información verdadera bendiciones bendiciones mi Enrique gracias gracias de verdad lo valoro mucho que padre estas palabras mil gracias amigo porque yo sé que siempre estás aquí aportando y mira que voy esto es lo que les decía ahorita yo sé que es cuando se puede cuando nace cuando hay recurso porque a veces uno quiere ayudar y no hay yo por eso siempre les digo que que cuando Dios nos bendice y nos va bien en la chamba y esto hay que procurar ayudar a los demás hay que hacerlo de corazón porque el karma es así la vida misma es así tú actúas bien y luego la vida dice ah pues mira este ayuda déjale doy más y la vida te sigue dando para que sigas ayudando eso es es un círculo virtuoso y bendito y yo creo que es obra de Dios que ayuda un montón por eso mil gracias Enrique por eso lo valoro tanto porque sé que es de corazón gracias gracias por querer que un servidor cumpla sus sueños y uno de mis sueños de verdad es este ahora que he conocido esto que es estar aquí con ustedes y que encuentro en esto una manera de desarrollar el periodismo a mis anchas y sin sin trabas de nada sin nadie que me esté diciendo hey solo tienes tanto tiempo no aquí si me quiero quedar tres horas me quedo tres horas está muy padre y si uno de mis sueños es poderme dedicar solamente esto estaría muy padre y se genera así si les digo pues una parte pues de lo que genera de ingreso cualquier persona que genera contenido en YouTube una parte proviene de los anuncios de YouTube por eso es importante cuando ustedes los ven y la otra parte son aportes de la gente de la gente que sigue los canales esas son las dos partes importantes que componen los ingresos de cualquier creador de contenido así que lo valoro mucho mi Enrique mil gracias lo valoro un montón mi amigo te mandamos un abrazote gracias de verdad por estar acá y bendiciones y luego vamos aquí arriba que creo que ya son los últimos Víctor M. Sánchez que hay mi buen César buenas noches escuché en el live de la mañana que no te gustó la playera de visitante no ni poquito vi que está inspirada en la del tubo Gómez saludos desde Fresnillo Zacatecas de verdad no recuerdo una del tubo que se viera así voy a buscarle pero esto que tenga los colores aquí a los lados no me gustó nada se ve como raro raro luego gato con mango es cierto que se va a hierro César Calma todavía no podemos hablar de esto creo que mientras no tengamos todos los datos bien ahí ya ahí ya puedo platicarles algo certén Miguel López Santís ¿cómo puedo ayudarte amigo? me gusta tu comentario gracias Miguel me ayudas mucho estando aquí esto ya de por sí es bastante ayuda muchísimo este pues toda la gente de aquí apoya como estando principalmente estando acá compartiendo los contenidos recomendando el canal a otros chivermanos tuyos y decirles oye conoces el canal de este güey no pues que no ah mira te recomiendo por esto y por aquello ah ok que chido recomendando compartiendo en redes sociales y esto si tomas el link de aquí ahí les va a estos chivermanos por si quieren ver información va que más pues la gente que deja aportaciones eso pues es aquí a través del chat o a través de paypal cualquiera de las dos opciones son muy útiles que más si te suscribes al canal también apoyo un montón el noble like el noble like es el arma número uno del algoritmo de youtube el noble like y si te suscribes al canal y activas las notificaciones la campanita también ayuda un montón cuando te llega la notificación y le haces caso a la notificación de esto de que mucha gente le llega y luego lo veo y eso youtube lo toma como no genera tanto interés pero si tú ves la notificación y dices ah huevo en chinga me meto youtube dice ah no mames a su gente realmente le interesa apenas les mando la notificación y se meten entonces youtube lo toma en cuenta y va impulsando más el canal de eso se trata más o menos el algoritmo de youtube y son las formas de apoyar gracias mi buen miguel por la intención de apoyar katy dice confirmo dan rp es extraordinario eso es fuera verdad doña katy doña katy muchas gracias gracias de verdad valoro mucho lo que hicieron ahorita ya me dijo dan que el aporte es de parte de los dos mil gracias doña katy con mucho respeto le mandamos un abrazo luego dice mir uriel antuna quedará libre te gustaría que regresara jamás en su vida y buenas noches césar y chiva hermanos eso del crowdfunding que plantean es buena idea lo malo es que no creo que amauri esté listo para rendir cuentas a los cientos o miles de personas inversoras yo creo que por eso nunca he querido establecer un método para captar dinero de la gente simplemente por eso martín fernando franco buenas noches césar llegando de la chamba a cenar informándonos de nuestra chiva saludos saludos martín que bueno que ya terminó la chamba y que ya estás descansando en casita gonzalo sánchez gómez buenas noches tío césar como me cuesta enlazarme en vivo y ver tu programa te saludo desde tapachula chiapa soy americanista pero sigo tu programa no pasa nada mira que buena onda gonzalo este bienvenido que padre que puedas estar en repetición o en vivo lo valoro mucho gracias por estar aquí y de forma respetuosa formar parte de esta convivencia gracias gonzalo yo sé que no todos los americanistas son de estos que vienen y ofenden e insultan y se burlan hay otro amigo americanista que viene y tira carrilla y a veces tira carrilla fuerte pero es carrilla y uno se da cuenta cuando es el afán de chingar o cuando es carrilla y cuando es carrilla le respondo y listo es normal gracias gracias por estar acá enrique martínez yo espero y confío en que hierro siga firme con su palabra cuando llegó aquí a chivas que lo va a cumplir en su contrato con chivas que son tres años con opción de uno un año más tiene dos más de opción pedro mendoza oye está diciendo que fernando hierro se va a chivas sí ya vi que están diciendo pero tranqui ya que tengamos información bien aterrizada haremos un espacio para platicar de esto williamsiani buenas tío huerta dejando mi like 164 saliendo del trabajo aquí en vancouver ahorita lo empiezo de nuevo salud chiva hermanos arriba mis super chivas arriba las chivas williams rayo 11 en serio si no presionas la notificación en cuanto llega afecta al canal no que afecte o sea más bien es como si no le si no le aprietas ah pues no pasa nada pero si le aprietas entonces impulsa más el canal youtube o sea si no no es que lo eche para abajo sino que lo mantienes y si le picas es ah interesa mucho ok déjalo su eso eso es lo que es y luego dice que bueno saberlo para picarle cuando me lleguen notificaciones de ESPN ah no es cierto no sigo esos guays y dice que curioso un americanista llamado Gonzalo con todo respeto para la carrilla si se presta yo también lo pensé pero no le dije nada Enrique Martínez dice se mamó el chivarmano que dijo que con la pregunta si te gustaría el regreso de Viral Antuna pues yo respondo las preguntas que hagan no me gustaría jamás pero bueno y dice Rayo gracias tío buenas noches buenas noches para todos muchachos con esto acabamos de leer todos y cada uno de los comentarios como hacemos siempre en este canal gracias por haber estado aquí este es su espacio este es su canal mil gracias aquí ya nos vemos hasta el día de mañana pero no olviden que más al ratito dentro de dos horas tenemos peloteros pelota pecu estaremos ahí con Chullazo con Víctor Guario y hoy es día de mucha información yo creo que ahorita en un par de horas ya podemos averiguar algo sobre el tema de Fernando Hierro y lo platicamos al rato en pelota pecu así que ahí nos vemos en peloteros cuídense mucho muchachos mil gracias por estar acá dice por acá Mir sabes que he notado que cuando jugamos con el América no se muestran juegan con miedo y el América lo deja todo en la cancha te aprieta así claro José Flores saludos amigazo un abrazo gusto saludarte y saber que estás bien gracias José gracias que bueno saber que también tú estás bien y que andas por acá apoyando cuídense mucho muchachos un abrazo para todos que estén muy bien ha sido un placer estar por acá estos dos espacios que tuvimos en el día y nos vemos al ratito en peloteros a las 10.45 más o menos de la noche cuídense mucho abrazo para todos que estén bien se les quiere de corazón gracias bye chau